Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 8 de abril, salen a mercar las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Lo podrán hacer hasta las 6 de la tarde. De los 17 casos confirmados de COVID-19 aquí en Valledupar, 3 ya se recuperaron, mientras que hay un paciente que se encuentra en UCI y se recupera lentamente. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar ha procesado 16 muestras para COVID-19. Todas han resultado negativas. La noche de este martes y de manera simultánea en todo el Departamento del Cesar, la policía le rindió homenaje al personal de salud. Ellos hicieron un reconocimiento y fueron solidarios con los médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo y paramédicos. Con el apoyo del médico intensivista Julio Durán, los estudiantes del SENA desarrollarán un prototipo de ventilador mecánico a partir de un diseño que fue entregado al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y que beneficiará a los pacientes contagiados con COVID-19 en el departamento. Prácticamente están listas las 144 camas ubicadas en el paisaje de Sol y en el Crispín Villazón que servirán como unidad de complejidad de baja y media para el COVID-19. La multinacional Drummond desmiente rumor sobre su puesto empleado con COVID-19. Igualmente han corrido otros rumores que también son falsos. Gracias a Dios, hasta el momento nosotros no tenemos reporte de ningún trabajador. 3.400 kits de alimentos fueron distribuidos a la población vulnerable en el municipio de Gamarra en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El joven José Gregorio Nájera López falleció electrocutado en el municipio de Becerril al manipular cables eléctricos. El alcalde de Becerril, Raúl Machado, realizó abastecimiento de agua potable en todo el municipio para mitigar los embates del COVID-19. Con esto llegamos al final de este clip informativo. Nosotros volveremos el lunes 13 de abril, pero no se les olvide, quedémonos en casa. Hasta pronto. ¡Gracias!